Bueno, ya estamos aquí. Bueno, vamos a abordar un tema muy relevante. Hay poca información sobre esto, aunque es un padecimiento que está extendido y realmente recibe luego poca atención porque no hay organizaciones. La única organización al respecto es la Asociación Fibromalgia Crecer Asociación Civil. Su coordinador está con nosotros, es la psicóloga Juana Ivette Carrillo Hernández. Y van a celebrar un congreso en próximos días que además se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia. Pero para empezar, ¿te puedo decir doctora o necesaria psicóloga? ¿Es psicóloga? Sí, para ti te parece. Bueno, psicóloga está bien. O Ivette. O Ivette para servirte. ¿Qué es la fibromialgia? ¿Cómo podríamos definir este padecimiento? Bien, esta es la pregunta que todo mundo se hace. La verdad es que es un síndrome. Esto es algo muy complejo porque es un padecimiento invisible. Se le dice algo así como el dolor invisible en la mujer. Fibromialgia como tal es un síndrome caracterizado por muchísimos síntomas. De entrada, fibro, obviamente viene de fibra, miomúsculo y algea dolor. Es un padecimiento neurológico que afecta principalmente a mujeres. De 10 personas, 9 somos mujeres. Y una es... ¿Se ha investigado por qué esta incidencia mayor en mujeres? Sí, sí, sí. Por ahí se tiene información. Te comparto rápido. La información que tenemos viene de otros países, ¿no? Básicamente Barcelona, con quienes estamos en contacto y otros países en general. Ellos primordialmente abordan a la fibromialgia y sus fuentes de investigación. Nosotros estamos ahí haciendo políticas públicas e investigaciones también. Ahorita te platico al respecto. Pero ellos informan esta situación en donde muchas de las veces el entorno de tipo social, cultural e incluso hasta la tendencia en la parte de género incide mucho en la mujer. Hoy por hoy, ciertamente, pues nos encontramos siendo multifuncionales las mujeres. Y entonces, este padecimiento ha cobrado una fuerza tan impresionante. Las cuestiones de ajustes hormonales, por ejemplo, y genéticos ligados al entorno de tipo social han detonado impresionantemente el mayor caso. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres ahora trabajen o tengan actividades de diverso tipo puede influir que sean más activas laboralmente. Sí, esa es una de las tendencias. ¿El estrés? El estrés, justo. Las causas o la génesis de esta enfermedad como tal es predisponencia genética. Se ha comprobado, mediante investigación de tipo científica, que personas antecesoras al paciente han presentado algún tipo de malestar, de problema reumatológico. Pero hace unos años quizás alguien padecía fibromialgia y no sabía qué era. No. Porque el síndrome se ha desarrollado recientemente. Correcto. En 1992, la Organización Mundial de la Salud recientemente la tipificó como enfermedad, la validó. Vaya, anteriormente y a través de la historia Primera-Segunda Guerra Mundial, estas manifestaciones se venían dando en personas. Y anteriormente se conocía como reumatismo de tipo psicógeno, por ejemplo, porque reunía, además de malestar de tipo físico, reunía algunos antecedentes patológicos en cuestión de trastornos. ¿Artritis, por ejemplo? La artritis es una especie de hermana. Digámoslo así, la enfermedad reúne muchos síntomas, los cuales suelen enmascararse con otras enfermedades. ¿Cuáles podrían ser los síntomas más evidentes, más característicos de fibromialgia? No pararíamos de hablar, sin embargo, te puedo hablar de cinco generalizados. Dolor crónico generalizado, es decir, puede ser... No, en articulaciones, no sé, en todo el cuerpo. Todo cuerpo, ajá, puede ser desde el cuero cabelludo hasta la punta del dedo gordo del pie. Dolor generalizado, fatiga de tipo crónica, rigidez, generalmente es de tipo matutina, insomnio, hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad es en todos los sentidos, hablando en todos los sentidos maximizados. O sea, vista, oído. Ajá, lo que se huele, lo que se escucha cuando nos toca a la pareja es impresionante. Cuando toca a las parejas, a las pacientes es como si les estuviera dando un manotazo. Es muy impresionante. Entonces es totalmente incapacitante. Sí, de hecho se contempla, estamos trabajando en esta parte de las políticas públicas y hemos logrado, gracias a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a diferentes alianzas que hemos hecho como asociación, llevamos seis años trabajando, la verdad es que estamos trabajando muchísimo. Y no habíamos venido a Zona Franca. Perfecto con ustedes. Afortunadamente ya estamos aquí y no los vamos a dejar. Gracias, licenciado. Bien, entonces, ciertamente mediante estas vinculaciones hemos rescatado a la fibromialgia como un padecimiento de tipo incapacitante o discapacitante, pero de tipo temporal. Es decir, no es... O sea, son episodios. Sí, son crisis. No se presenta de manera generalizada. Así es. Y puede ser que el paciente diga, bueno, me va a pasar, se acostumbre a vivir con eso y no acuda a un médico para diagnosticarse. Correcto. Que lo asocia a otras cosas, quizás. Sí, sí, por supuesto. A partir de este comentario que me compartes, ciertamente se vienen uniendo muchísimos temas. Uno, la parte lineal de la concepción de nuestro sistema, quizás en cuestiones de temas de salud, en donde ciertamente únicamente focalizamos en me duele aquí, vamos con el otorrino, me duele por acá y voy con el dentista, me duele acá y voy con el gastro. Este padecimiento es complejo. Pero los médicos ya tienen información de tal manera que alguien diga, a ver, no soy yo el indicado, pero usted puede acudir a tal... Sí. ¿Qué especialista atendería esto? Bueno, quien atiende la fibromialgia generalmente la valoración o los criterios actuales ciertamente son los reumatólogos. Sin embargo, no es una enferma reumatológica, es neurológica. Pero los criterios los estableció el Colegio Americano de Reumatología, de tal manera que ellos poseen los criterios para valorar. Sin embargo, dentro de la asociación contamos con una red de especialidades médicas en donde neurólogos, psiquiatras, por ejemplo, esta parte de endócrinos, todos ellos poseen siempre y cuando contengan la información necesaria con respecto a los criterios, ellos pueden generar una especie de diagnóstico o asemejarse a lo más parecido a lo que es la fibromialgia. ¿Hay tratamiento? ¿Hay algún tipo de terapia? ¿Hay medicamentos? ¿Cómo es el enfoque? Actualmente los padecimientos de tipo crónico no son tratados únicamente con una visión lineal. Es decir, requerimos un enfoque multidisciplinar o, como lo llevamos a cabo en la asociación, interdisciplinario. Esto requiere ciertamente un tratamiento de tipo farmacológico y no farmacológico, lo cual da como resultado una evolución próspera del paciente o un pronóstico de tipo favorable. Cuando esto no se conoce y únicamente el paciente va con algún médico que no puse la información, porque todavía actualmente lo tenemos. ¿Le da un analgésico potente? Correcto, le da analgésico y hace sugerencias de reposo en casa. Lo otro que da junto con los analgésicos es como sea los relajantes, musculares. Antidepresivos, antidepresivos incluso, de tal manera que esté tranquilita en casa para que ella no tenga crisis. ¿Tiene que ver la forma de vivir, cambiar sus costumbres o estilos de vida también influye? Por supuesto. La fibromialgia o el síndrome de fibromialgia viene ligado a un nuevo estilo de vida. O sea, un cambio. Sí, radical. Por el estrés que genera. Sin duda, sin duda. Yo te puedo comentar, por ejemplo, y ya voy a ventanear, pero mi mamá es diabética. Entonces, ciertamente no tiene únicamente con la parte farmacológica. Entonces, requiere un cambio en su hábito, requiere una actividad de tipo física, requiere incluso hasta manejo de emociones. Cualquier emoción le detona impresionantemente sus crisis a ella como diabética. Entonces, dentro de este mismo marco vamos a o trabajamos diario con lo que es esta parte de nuestra red de especialidades. Entonces, encontramos al rehabilitador, al neurólogo, al psicólogo clínico, al nutrición clínica, por ejemplo. Es decir, de tal manera que cuando poseemos la información, lo que hacemos es replicar esta forma de trabajo con las personas que se acercan buscando alguna posible opción. Porque entonces, esto puede llevar de días, meses o hasta años para poder conocer lo que se tiene. Platícanos del Congreso que se celebra el próximo mes de mayo en León, quienes pueden asistir, bueno, y cómo se pueden poner en contacto contigo, quienes tengan más interés en la información o conozcan a un paciente o ellos mismos digan, eso me está pasando a mí. Sí, te lo agradezco mucho. De entrada, bueno, la invitación es cordialmente a todos, a todo León y personas aledañas. Tenemos ya personas que vienen de Zacatecas, de Chihuahua, me comentaba la Presidenta, ya tenemos personas inscritas. Este congreso es básicamente en conmemoración del Día Internacional de la Fibromialgia. Es el 12 de mayo. Lo hacemos de esta forma porque necesitamos generar ruido, generar posicionamiento de la enfermedad, difundir, obviamente, y trabajar la prevención. Este tipo de enfermedad ciertamente se tiene carga genética, pero la parte de la prevención es una de nuestras áreas fuertes, prevenir y atender. Entonces, esta entra dentro del rubro de la parte preventiva. Este congreso, ciertamente, una vez al año lo llevamos a cabo. Anteriormente eran jornadas sencillas. ¿Es un solo día? Sí, sí, sí. ¿De charlas, de pláticas? Sí, se va a llevar a cabo la parte en donde se tiene la conferencia magistral. Vamos a traer por ahí al doctor Manuel Martínez Lavín, te lo comparto. Es un doctor que desde los años 80 investiga de manera a fondo este tipo de síndrome. Entonces, va a venir. ¿Mexicano? Sí, él es el único mexicano. ¿Nadie viene de Barcelona? Barcelona no. Encontramos la noticia de que en su momento queríamos irnos para capacitar a Barcelona. ¿Y quién crees que daba la capacitación? El doctor de México. El doctor correcto. Entonces, lo vamos a tener por acá. Esperemos por ahí. A ver si lo podemos entrevistar. Se ve genial. O vemos cómo le hacemos. Viene, viene, 10 minutos, da su ponencia y se regresa. Entonces, posterior a la plática y a la conferencia de tipo magistral vamos a tener algo muy interesante. Es un panel de expertos en donde tenemos las múltiples miradas a manera de especialidad para que el ponente pueda transmitir el conocimiento. Y todos los que estamos ahí entendamos esta nueva forma de padecimientos que ciertamente son necesariamente vistos desde una forma multidisciplinar. Posterior viene el abordaje con diferentes talleres vivenciales. Entonces, pues va a ser una vivencia totalmente diferente. ¿Dónde va a ser Ivette? Bien, va a ser en el Hotel Real de Minas, López Mateos, frente a Poliforum. Por ahí vamos a estar. El Real de Minas tradicional. Tradicional, correcto. Ahí está el anuncio. Correcto. ¿Costos? Bien, por ahí aparecemos. Para los pacientes tenemos el costo preferencial de 250 alumnos y personal del área de la salud o interesados mostrando credencial 300 pesos y público de tipo general 500 pesos. Es la primera vez que tenemos esta característica de Congreso Nacional y la primera vez que hacemos el cobro por participar en ese tipo de eventos. Anteriormente veníamos trabajando con otras instituciones. Sin embargo, tenemos recientemente la donación de parte del municipio de un terreno. Entonces, necesitamos generar esta parte de activación de fondos para poder llevar a cabo algo lindo y algo necesario para el paciente. Una página web donde se puede informar más de gente, de ver detalles. Perfecto. Trabajamos mucho con redes sociales. Entonces, Facebook es Fibromialgia Bajío o Crecer Fibromialgia. En estos dos lugares. Crecer con S. Crecer con S. Gracias. Sí, es muy importante Crecer con S. Y la página web www.fibromialgiacrecer.com En cualquiera de estos lugares un mensajito siempre está actualizándose en la página que la maneja la presidenta y pues padece de insomnio. Que estaba invitada hoy, verdad. Siempre estamos ahí al pendiente de todos estos mensajes. Pues estamos atentos nosotros también para cubrir la actividad y para saber si podemos, bueno, estar en la charla y quizás si no se puede entrevistar al doctor, por lo menos escuchar lo que tenga que decir. El próximo 12 de mayo en el Real de Minas. Yo le agradezco mucho a la psicóloga Juana Ivette Carrillo Hernández, coordinadora de la asociación Fibromialgia Bajío, Crecer AC, porque nos vino a ilustrar sobre estos temas e invitar al Congreso. Y si nos vemos pronto, después del Congreso, regresas para ver cómo están las cosas. Sí. O antes para recordarle a todo el mundo. Ah, sería genial. Sí. Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Continúo. La dirigente juvenil del PAM, Briseida Magdalena, está aquí. Vamos a ver en qué están pensando los jóvenes panistas de cara a todo lo que se viene. Regres.